Una falsa alarma obliga a desalojar a la Sagrada Familia y su entorno durante casi dos horas. Los mozos han estado impresionando una furgoneta sospechosa dentro del operativo antiterrorista. Los mozos han desalojado durante más de dos horas la Sagrada Familia y las calles aledañas, dentro del marco del operativo antiterrorista que esta misma tarde se había puesto en marcha en la capital catalana. Fuentes policiales consultadas por este diario han apuntado que se habrían detectado dos furgonetas sospechosas. El equipo TEDAS de los mozos han estado analizando un paquete sospechoso al lado de una de las furgonetas y tras la comprobación han desactivado el dispositivo. Según indicó un portavoz de la Policía Autonómica, se habrían recibido un aviso que habría llevado el desalojo preventivo de la Basílica y las calles de su perímetro, Proceda, Rosiñón y Cerceña. Los comercios de la zona también han sido desalojados y los vecinos confinados en sus domicilios. Además, el metro ha dejado de parar temporalmente de la estación del metro de Sagrada Familia en líneas 2 y 5. A través de Twitter, los mozos de escuadra han confirmado los hechos y han recomendado a los ciudadanos evitar la zona y seguir las indicaciones de la Policía Autonómica. A los vecinos se les ha pedido quedarse en casa. En esta época del año, la Basílica de la Sagrada Familia cierra a las 8, aunque a esa hora se estaba celebrando la Misa Diaria de la Cripta. Una vez desactivado el dispositivo y descartado que hubiera peligro en la zona, los mozos han corroborado en redes que la visualización de una fórmula tras sospechosa con dos ocupantes en las inmediaciones de la Sagrada Familia han provocado el desalojo de la zona. Durante el operativo, no se ha producido ninguna detención. ¡Gracias!